Nosotros en mayo de este año firmamos con el Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba, nosotros y nos referimos al Círculo Médico de Marco Juárez, Corral de Bustos, Belvil, Villa María, Las Varillas, San Francisco y Arroyito, firmamos un convenio en donde el Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba, que es la entidad que nos otorga la matrícula y la entidad que custodia nuestras actividades profesionales y reglamenta la ética y la parte deontológica de la medicina para realizar los cursos de recertificación en el interior. Este es un hecho histórico, inédito, nunca se había dado en toda la historia del Consejo de Médicos de la Provincia y ese convenio nos posibilita traer al interior la realización de los cursos de todas las especialidades de la medicina. Nosotros como el presidente psiquiatra hemos comenzado con el curso de psiquiatría, entonces hoy empezamos con el primer curso de psiquiatría que dura dos años, son diez módulos para obtener la recertificación. ¿Qué significa esto? El Consejo de Médicos da el certificado de especialista y cada cinco años ese certificado se tiene que revalidar nuevamente. Entonces el curso para la revalidación y para seguir manteniendo el número de matrícula de especialista necesita un curso de dos años de diez módulos, un módulo por mes y después se toma exámenes cada dos módulos y se logra la recertificación con esa capacitación que se hace. Eso para todas las especialidades, desde la oftalmología, ginecología, cirugía general, pediatría, todas las especialidades médicas. Bueno, iniciamos este, el primer curso que va a ser de psiquiatría, ya se está haciendo el de pediatría con otra modalidad, pero que lo vamos a incorporar también al Consejo de Médicos y esperemos en este año ya hacer otro curso más. Para este primer curso hemos traído a una personalidad señera de la psiquiatría, uno de los psiquiatras más importantes en lo que es el tema de la psiquiatría institucional, de la psiquiatría hospitalaria, un profesional con una formación exquisita que hoy a las cinco y mañana nos vamos a deleitar todos los médicos especialistas de Belville y de la región, y es el doctor Jorge Luis Pellegrini. Jorge Luis Pellegrini ha tenido una experiencia, él viene de una escuela muy importante de la transformación institucional de los hospitales psiquiátricos. El encargado del curso destinado a que posteriormente los psiquiatras recertifiquen su especialidad es el doctor Jorge Luis Pellegrini, quien adquirió notoriedad nacional al iniciar hace 20 años el proceso de desmanicomialización en la provincia de San Luis, consistente en reinsertar a los pacientes psiquiátricos en la sociedad y fundamentalmente en sus hogares. Allá por el 93 en la provincia de San Luis se toma una decisión de política de Estado y esa decisión es no más manicomio en la provincia de San Luis. Ahora, esa decisión después tiene que llevarse a cabo porque el discurso suena muy atractivo, pero hay que hacerlo, y hay que hacerlo significa que usted tiene que tomar en cuenta los recursos que posee, el lugar donde vive, la historia de la provincia, de la institución, la historia de los pacientes, la historia de la familia, y darse cuenta que este fue ir descubriendo una cantidad de cosas, algunas escritas y otras no, que es imposible transformar una institución tan cruel e inhumana basada en el encierro y el maltrato, que es el manicomio, no es posible transformarlo quedándose de las puertas para adentro. Usted puede hacer un hospital digno de ese nombre, es decir, hospitalario, que se prepara para recibir huéspedes, así dice el diccionario de la Real Academia, si en el entorno social, en la comunidad a la cual ese hospital pertenece, las ideas de exclusión social, de estigmatización, de maltrato, del loco y la locura, no cambian. Porque si no, la puerta de ese hospital tan atractivo que usted hizo, se transforma en una puerta giratoria. El paciente está de alta, sale, vuelve al barrio, es el loco del barrio, el loco de la familia, entonces no consigue trabajo, no es bien tratado, lo mandan al fondo a ver si hay algún lugar donde descansar, al poco tiempo vuelve. Entonces hay que trabajar, nosotros comenzamos en el 93 con una consigna, el hospital en la calle. Ahora, ¿qué quería decir o qué quiere seguir diciendo? Pero 20 años después tiene otro contenido. Que nosotros fuimos a trabajar donde la enfermedad se produce, la enfermedad no se produce en el hospital, va a parar al hospital, pero se produce en el medio social. Y hay que trabajar con las familias, hay que trabajar con la comunidad, hay que trabajar con los amigos, hay que trabajar con los dirigentes sociales, pero no con discurso. No es cuestión de hacer un discurso por televisión y ya cambió todo, no, no, no. Bueno, nosotros en ese momento aprendimos, y esto me lo enseñó el jefe de mantenimiento del hospital, que la palabra convence, pero el ejemplo arrastra, y nosotros necesitábamos arrastrar a la comunidad, en el buen sentido que la palabra tiene, que se mueva, porque esta es una situación que está como cristalizada, y además, todos sabemos qué pasa, pero todos miramos para el costado.